Es más, para nosotros la única vía recomendable para resolver diferencias, para resolver los problemas, para resolver algunas peticiones de las diferentes organizaciones, hemos visto siempre que es el diálogo. En ese sentido se ha abierto el diálogo en las diferentes oportunidades, inclusive nuestras autoridades como ministros, el equipo técnico ha tenido que viajar hasta Santa Cruz ofreciendo el diálogo. Y el pueblo boliviano sabe que en su momento estos señores han tenido que abandonar el diálogo. Entonces, bueno, ahora creo que ya a las papas se les está quemando y ahora están buscando el diálogo. Y nosotros no vamos a indicar de que no va a existir diálogo. Por supuesto que va a existir por nuestros hermanos, por esos hermanos que en este momento no pueden llevar el pan a su hogar, por ellos. Entonces, estamos seguros de que este tema se tiene que resolver cuanto antes, porque no podemos seguir haciendo que la gran cantidad de familias en Santa Cruz puedan estar sacrificándose de la forma como lo están haciendo. Lo mejor sería que en este momento levanten el paro y se instale la mesa de diálogo para que de esa manera se pueda ir resolviendo rápidamente.